Vamos a hablar de la factura que ha colgado el PSOE de los 11.000 euros que le pagó al marido de la socialista Josefina Franco por la ruta de la etapa de 2019. El ayuntamiento cree que poniendo esa factura en redes limpia su imagen, pero vamos a desgranar la factura, vamos a ver el comunicado que emiten. Porque no solo saquean las cuentas del ayuntamiento, hacen una cosa mucho más grave y es que toman a los vecinos de Garrucha por tontos. Y Garrucha para la gente no va a permitir eso. La alcaldesa no da la cara, hacen un comunicado y presentan una factura. Alcaldesa, usted tiene que dar la cara, es la máxima responsable de Garrucha, no vale un comunicado escrito. Además, nos dan la razón, dicen que cobra 11.000 euros efectivamente, lo que nosotros dijimos hace unas semanas, 11.000 euros ruta de la etapa 2019 para Agustín Berrocal. Pero en su comunicado dicen que cobra 11.000 euros Pixels SL. No dicen que esa empresa Pixels SL es de Agustín Berrocal, marido de la socialista Josefina Franco. Por otro lado, abren un melón, presentan una factura, pero ahora están obligados a presentar todas las facturas de Agustín Berrocal hasta llegar a los 50.000 euros al año que cobra este señor. Concretamente, preséntenle al pueblo la factura que cobra cada mes de 1.700 euros fijos por, textualmente, escucha y vigilancia de redes sociales. Simplemente, por ser el marido de la socialista Josefina Franco, todos los trabajos que hay de marketing y publicidad recaen para él. Parece ser que no hay más empresas en Garrucha que hagan esto. Este hombre crea una empresa privada, como muchos vecinos de aquí, pero le dan un despacho en el ayuntamiento, como si fuera un funcionario. Además de no tener impresoras para imprimir tordos, pancartas, dípticos, etcétera, hace de intermediario entre la concejala Rocío, que era su trabajo organizar la ruta de la etapa, y las empresas que van a ser los dípticos, los carteles, etcétera. Y como intermediario se lleva su ganancia, o sea que la factura que han presentado es cara, porque hay un beneficio. Por otro lado, decir que la señora Rocío Galindo no hace su trabajo, se lo manda a él. Desde 2016, que Rocío Galindo va por única vez en 2016 a recoger material a Murcia para la ruta de la etapa de ese año, no ha vuelto a hacer nada más. Le encarga Agustín el trabajo, es decir, dos sueldazos, Agustín y Rocío, para hacer el mismo trabajo, organizar la ruta de la etapa. Señora alcaldesa y concejala, deben de dar la cara, deben de dar la cara, no comunicado, y mostrarle al pueblo las facturas de este hombre que llegan a los 50.000 euros al año.